El ingeniero Wilfredo Pérez Estoy a cargo del mantenimiento del alumbrado público de la avenida Costaner Vamos a instalar 47 luminarias Cada uno equipados con su panel solar Con sus baterías Su transformador, su luminaria Todo un equipo completo Bueno, hemos tenido bastante quejas de los usuarios Prácticamente de la población de Puno Que antes venía a disfrutar de nuestra Alameda Que era muy hermosa, que estaba iluminada Pero han pasado los años y todas estas obras han sido abandonadas Desde la anterior gestión El señor alcalde ha tomado la decisión De cambiar esa cara de Puno Cambiar, pero ¿cómo? Con un sistema moderno Que es un sistema fotovoltaico ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de proteger el medio ambiente Mientras tanto, ahora estamos utilizando lámparas LED Que son lámparas del estado sólido Estas lámparas no contaminan el medio ambiente Son luminarias que tienen un consumo de 150 vatios Lo cual significa que en un día Estas luminarias consumen más o menos 1800 vatios Y en un mes Son 5,4 kW Al final, si multiplicamos por 50 Estaríamos hablando de unos 300 soles mensual Mientras tanto, ahora con la existencia de estos paneles solares No existe ningún tipo de pago Por lo tanto, ya la energía es completamente gratuita También vale la pena aclarar Las baterías que se han instalado No son baterías convencionales Sino son baterías solares Las cuales Tienen una duración de aproximadamente De 7 a 10 años Por lo tanto, garantiza un servicio permanente La duración de estas baterías En cuanto a lo que es la iluminación Son de 2 días de reserva ¿Qué quiere decir esto? Que si el día de hoy ha habido sol durante todo el día Y mañana y pasado mañana está nublado Las luminarias van a seguir encendiendo sin ningún problema Hasta bueno, en el tercer día se supone que ya va a haber sol ¿Qué quiere decirle a la población en la parte final? Bueno, yo quiero saludar a nuestros vecinos de Puno Invitarles a que disfruten del paisaje en horas de la noche Y aparte de eso, a los vecinos de aquí de la avenida Costanera Que nos ayuden a cuidar Que la obra que se está haciendo es realmente para ellos Para brindarles seguridad a su familia Y para brindar seguridad a toda la población de Puno Cuidemos nuestras luminarias Y al mismo tiempo protejamos el medio ambiente Gracias Yo soy el ingeniero Wilfredo Pérez Estoy a cargo del mantenimiento del alumbrado público de la avenida Costanera Vamos a instalar 47 luminarias Cada uno equipados con su panel solar Con sus baterías Su transformador, su luminaria Todo un equipo completo